¡Casi medio! ¡Vámonos hoy! ¡Sabe! ¡Y llegó el show! ¡Sabe! ¡Sabe! ¡Bania, bania, bania, bania! ¡Bania, bania, bania, bania! ¡Y el famoso! ¡Segue, reque, va! ¡Segue, reque, va! ¡Segue, reque, va! ¡Bienvenidos hoy! ¡Y que vengan! ¡Hasta que Dios lo decida! ¡Que vengan ya! ¡Bania! ¡Nomenta y siete! ¡Bania! ¡Segue, reótico! ¡Y el tiempo en el... ¡Para que su amor hiciera! ¡Pandillas popular! ¡Nomillas, bania, bania! ¡Y el calor de la luz! ¡El zapado se hace! ¡Por friendo! ¡Para siempre! ¡Bania! Y de alegre, de trampando pañuelos, a Martillo Rojas, a Lucha, oigan oviecho de olas Se escondas en el mecho y la piel nos acompaña, los antiguos se me dejé hasta que Dios lo decida En mi noche hermosa isla, para niños pequeños que haricero, hermosa isla, y Juanita, Mariano Pequeño, Mariano, el gordito del salón Todos los chapulines, del sabor, el sabor, el sabor, el sabor, el sabor, el sabor, el sabor No es viral, el del movimiento sonidero, sonideros de Corazón TV Son los hijos de Quinto Patio, bailarones de Chávez, que los perros sigan ladrando, porque nosotros donde sea, seguimos llevando Luisito Pérez, famoso Brutti, vamos a la famosa Patti, bienvenidos hoy, Luguitos, desde Cerritos del sabor Víctor Pesci, y la hermosa Annie, la hermosa Denise, el famoso Bercho, y el chapaco, y en Memania, ¡Lamón! ¡Bus! 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 Venimos a apoyar a la Mania, y siempre de corazón, sumprimos por E.Bus, la mejor organización El famoso Jorge Jóbal Pitti, el mando a la charriquilla y el famoso Pedro Gallo La pequeña Midi, la pequeña Issa, la meña, la pequeña nena se tamañando pulco Siempre! Paña, 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 pa paña, pa paña, pa pa pa, 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 pa pa, 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 pa y el malazo, sé que regga y va, sé que regga y va Y que vengan, mi compadre de chicas, y su esposa Diana, ¡Nisa! Mamiar 37 Zamorita Junior Zamorita Junior Zamora Hermosa París La mafia Zona Azul y Puebla En el 97 Producciones Cotorrita Y el famoso para los coferos Hoy para los coferos Internacional Sí que hay sabor Y todo el hueco chico Los dos hijos del sabor Siempre contigo Echa beso por Johanna Para M Blanca Con 10 de sangre Para Ejúptan Amigos Para Chico Chapaco y El Piqui El Lardo Nalo Arias Te voy a gozar con Diné En el ambiente del foco Los chicos de Chico Los Chapacos Te voy a bailar con Diné Para los coferos Para Téxano y Felipe Gratito para Fortaleza La Hermosa Cris Santa Cruz de Porvenir Paso Pallado Para el famoso Piñajil Y el artista Cheme con la palia Vamos Ahora Para el famoso Visco Desde Hidalgo Y el famoso Bania, 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 Bania Y el otro famoso Chico-Ricky, Má, Chico-Ricky, Má, Chico-Ricky, Má Ya está Tarzana, no se puede hacer nada Disco Pantilla No pinta y siga noche Desde San Miguel de Aguizolco Para cebo, tenis y churro, payaso, pelo El caballón Para ropa, Danielino y dulce Sañadino y Jorge Marilamorrita Para Miri, Fabrino, Canelito Geneno, Milo La Manca, El Bolillo El Centro de Salud Micheladas, el famoso Caguá Siempre Esa no, porque te van a correr, güerito Y el famoso Suavecito Mira nada más Y que venga Tócalo, Marcito Que venga el show La Pequena es mi Cheme con la mania Vamos La noche peña jugada de Cholota Para los cocos Sí que hay sabor Para los buenos de las dos Recordados con la mania Para Miri, Peloni, Burro Somorita y Amelie San Juan Nino La producción es Cotorrito El famoso Cotorrito El famoso Cotorrito El famoso Cotorrito Pero ahora Internacional Y ya estamos arriba Y ya estamos arriba Y ya estamos arriba Los chicos de A Los chicos de A Los tres y dos Sí, sí, sí Para el rojo de la banda Chaparro Bimbo Quintina La Unión Americana En los buqueados San, San, San Y el famoso Cotorrito Famoso Cotorrito gezote Cheme con la mania Bailar Yo me voy Navecito, suavecito En el cielos de La Sagla En eluh Cabre Cурotes Todos los Manchigones El vario Guadagnope Omar Rojas, simplemente impresionante